de ahora mediodía y, bueno, la información ahora de interés para los jubilados, sobre todo jubilados y pensionados nacionales. Y tiene que ver con lo vinculado a los anuncios que en su momento hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo repercute precisamente en este sector. Así que de ello nos va a hablar la doctora Viviana Gandolfo, nuestra especialista en temas previsionales, hoy nuevamente aquí en Estudios. Doctora, gracias por venir. Gracias a ustedes, una vez más, por la invitación. Y, bueno, un placer, como siempre, estar aquí dando toda la información. En este caso, como bien usted lo mencionaba, el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Hemos hablado nosotros acá, bastante en extenso, sobre cómo se eleva el piso y cómo beneficia a los trabajadores en actividad. Exacto. ¿Qué pasa con los jubilados? Y con los jubilados, bueno, también los jubilados van a tener, digamos, a partir de octubre no se les va a descontar más el impuesto a las ganancias, que realmente era un tema que siempre el jubilado tenía que, si no estaba de acuerdo, iniciara alguna acción judicial. No quedaba otra. Y si bien había ya jurisprudencia de que el impuesto a las ganancias no alcanzaba a los jubilados, pero, bueno, estos ya sabemos que son gestiones individuales, no abarca a todos. Entonces, el que no estaba de acuerdo tenía que acudir a un abogado, hacer la gestión y demás, hasta que no le descontaran más ganancias. ¿Se hacían mucho las presentaciones judiciales en ese sentido? Sí, había gente que lo hacía, sí. La mayoría de la gente, cuando el descuento era importante, lo terminaba haciendo. Pero, bueno, esto realmente viene a solucionar un tema importante. Va a ser, recordemos, como si ustedes ya lo han explicado, que va a ser a partir de octubre hasta fin de año, después se verá, sí, el proyecto de ley que ya ha sido enviado al Congreso, qué sucede el próximo año. Pero el hecho de ya subir el mínimo no imponible a esta cifra, ¿no es cierto?, de más de 1.700.000 pesos, ya deja prácticamente abajo a todos los jubilados. O sea, es una cifra que habitualmente las jubilaciones no llegan a tener esos montos en el orden nacional, por lo menos. Entonces, ya con este aumento del mínimo no imponible a esta cifra, ya prácticamente ningún jubilado nacional estaría pagando el impuesto a las ganancias. Así que esta es, digamos, la repercusión que tendría sobre el sector pasivo. Y hay como algo vinculado a esto, ¿no? Y que tiene que ver específicamente con el llamado denominado socioeconómico, porque obviamente se corren los parámetros. Primero, recordemos qué es el socioeconómico. Y segundo, cómo repercute este piso imponible que se elevó de ganancias en el tema de los jubilados. Sí. En este momento está vigente la ley que permite que la gente se pueda jubilar a través de una moratoria previsional. Entonces, esta ley fue aprobada este año. Tiene dos capítulos importantes. Uno que abarca a las personas que ya tienen la edad para jubilarse o que la van a tener en los próximos dos años. 60 años la mujer, 65 años los hombres. Y un segundo capítulo que involucra a las personas que faltándole 10 años o menos para jubilarse, ya quieren ir como pensando en regularizar su situación porque saben que cuando cumplan la edad no van a tener los 30 años de aportes. Entonces, esta ley les va a permitir ir regularizando y comprando, como decimos nosotros, si bien no es un término que esté en la ley, años de aportes para llegar a la edad con todos sus requisitos cumplidos. Estos dos, este aspecto de jubilarse hoy a los 60 o a los 65 años de edad y que se necesitan 30 años de aportes y que si no los tengo, puedo usar la moratoria previsional para ello, para completarlo, es necesario pasar por lo que usted decía, por un filtro socioeconómico. Bien. ¿Qué es el filtro socioeconómico? Como alguna vez ya lo hemos explicado acá. Uno va a ANSES a iniciar el trámite jubilatorio y ANSES va a cruzar información de distintos parámetros como son los ingresos, la situación patrimonial, si tengo automotores, si tengo casa, si tengo inmuebles y sobre todo consumos de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Bien. Si de esos parámetros yo estoy por debajo de esos valores, ¿qué beneficio tengo que puedo jubilarme con la moratoria en cuotas? Me la van a descontar de la jubilación hasta en 120 cuotas, estamos hablando de 10 años. Cuando ya te jubiles. Cuando me jubile, en el momento en que me jubilo, los años que me faltan me lo descuentan de la jubilación. Pero si yo no paso ese filtro socioeconómico porque alguno o varios de estos parámetros estoy por encima y no lo paso, bueno, voy a poderme jubilar igual, pero tengo que pagar de contado. Bien. Y en este momento las cifras para pagar de contado son un tanto elevadas. ¿Podemos dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, para 10 años de aporte se está necesitando contar con 800 mil pesos. Entonces, si bien es una cifra que si uno la compara con la jubilación que va a cobrar, que es la mínima y que hoy está por arriba de los 80 mil pesos y más los bonos, nos estamos yendo más o menos a 120 mil, 800 mil pesos uno los terminaría recuperando en seis meses que cobre la jubilación. O sea, siempre conviene, pero sucede que a lo mejor hay personas que no tienen ese dinero todo junto en efectivo. Sí, sí, sí. Si se descuenta en cuotas, por ejemplo, en una mínima, ¿cuánto está cobrando la persona? ¿Cuánto es lo que se le descuenta? Y depende de los años que esté necesitando. Depende de los años que esté necesitando comprar, llamémoslo, o completar. Y además, hay algo en esta moratoria muy particular que es que uno no puede elegir. Quiero hacerlo en 20 cuotas, quiero hacerlo en 60, quiero hacerlo en 120. El sistema está armado de tal manera que es el propio sistema, ni siquiera el empleado de ANSES puede intervenir en esa decisión, que determina cuántas cuotas usted va a tener que pagar. De acuerdo a ese socio económico. Claro, primero el socio económico y después el monto. ¿Cuánto es el monto? La cantidad de años que necesito pagar. Y de ahí me sale, a usted le salen 120 cuotas. Y entonces, por eso, digamos, de eso va a depender cuál puede ser la cuota que le descuenten. Pero siempre, por supuesto, va a convenir. Porque aunque estemos hablando de pronto con la cuota, no puede exceder el 20% de lo que es la jubilación. Entonces, como máximo estaríamos hablando de un 20% ante la alternativa de no poderse jubilar. Estos mecanismos de descuento de cuotas siempre, siempre convienen. De hecho, estas cuotas son un poco más altas que las que fueron de las moratorias anteriores. Que dicho sea de paso, hay una moratoria, que el número es 24476, que todavía existe, que no fue derogada y que permite regularizar años a un valor mucho menor. Pero no todos entran en esta moratoria porque tiene un tope hasta determinado año y a veces no puedo comprar todos los años que necesito. Por eso, voy a decir una cosa que va a parecer novedad y no es porque esté la doctora Viviana Gandolfo acá, pero todas estas cosas que están modificándose, que están cambiándose, que hay parámetros que se corren, que hay moratorias que no han sido derogadas y que siguen vigentes con sus particularidades, siempre un especialista en temas previsionales obviamente va a poder ayudar a la persona que esté en condiciones ya de empezar sus trámites jubilatorios. Así que consultar fundamentalmente a los especialistas. Sobre todo lo que estamos viendo, y esto por ahí nos preocupa y está bueno estos espacios para darlo a conocer, es que ante la posibilidad de regularizar años que no tengo con una moratoria, digo, bueno, meto todo en la moratoria, todo lo que me falta. Y a veces omiten o no quieren buscar años que sí trabajaron y que a lo mejor no aparecen en el sistema, pero que de pronto los trabajaron en la provincia o en otras provincias y que si no saltan en el sistema la gente dice, bueno, no, los dejamos, o el empleado de ANSES no sabe que esa persona tiene esos años. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque en este caso, como las cuotas son más elevadas, cualquier año de aporte que yo desestime va a ser que la cuota sea mucho más alta. Entonces, primera recomendación, tener bien clara la historia laboral y no desestimar ningún año que haya trabajado y que haya aportado. Todo sirve. Todo sirve, autónomo, monotributo, años en la provincia de Entre Ríos, años en otras provincias, años en municipalidades, todo se suma. El régimen de reciprocidad justamente jubilatoria permite que uno se jubila en un solo lugar, pero usando todos los aportes de las distintas cajas. Y en cuanto a lo que usted mencionaba, también esta otra recomendación. Esta nueva normativa del impuesto a las ganancias va a hacer que seguramente en octubre se van a actualizar los parámetros del socio económico elevándose para bien y esto va a permitir que mucha gente que a lo mejor hasta ahora no había podido hacer el trámite de la jubilación porque no tenía el dinero para pagar de contado y no entraba en cuotas porque no pasaba al socio económico, ahora es probable que lo va a pasar porque se van a ampliar mucho los parámetros. Entonces, a lo mejor alguien que en algún momento fue a ANSES, hizo la consulta y le dijeron no, usted no pasa al socio económico, la recomendación es que esperen un tiempito, no ya, porque bueno, no está todavía, pero que en el mes, a partir del mes de octubre, vuelvan a hacer la consulta porque es muy probable que mucha gente que no pasaba al socio económico ahora lo vaya a poder pasar y esto es muy importante porque va a ampliar esta base de inclusión en esta gran posibilidad que es jubilarse con cuotas. Perfecto, excelente, digamos, la aclaración, es muy importante decirlo y simplemente lo último es, ¿hay anuncios también que vienen para otros sectores? Bueno, estamos esperando justamente, ha prometido el ministro Massa, que va a haber anuncios para autónomos y monotributistas, porque realmente las escalas por las que se tributa, tanto en el monotributo como en autónomo, han quedado con la inflación muy bajas, muy desactualizadas y esto hace que el esfuerzo contributivo que están haciendo los monotributistas y los autónomos en este momento sea muy grande y muy oneroso. O sea que estamos esperando noticias, que se modifiquen las escalas, que se eleven estos pisos de contribución para dar un poco también de alivio a este sector independiente que también tiene que cumplir con sus obligaciones impositivas y previsionales. Doctora, ¿dónde se le encuentra a usted? Bueno, estamos acá en Paraná, en calle Salta 656 y bueno, para turnos tenemos un teléfono fijo que es el 421-8910. Doctora Viviana Gandolfo, como siempre, un placer. Gracias, un placer para mí estar acá en esta casa. Hasta luego.